Vamos, grupo, vamos a estudiar entonces. Tan tan, lo ponemos ahí. Estamos con un apatón nuevo que colocaron aquí para que ustedes me vean mejor. ¿Qué vamos a estudiar? Ahora les digo. Esperen que me estoy viendo por encima. No me acostumbro. Tan tan tan. ¿Quieres ponerle con la rusa? Sí, lo que hago siempre. El famoso peso que era... ¿Se cayó? No, es que me está agarrando. No pasa nada. Si no, lo hago en la próxima clase. No pasa nada, estamos ahí hablando con la gente. No, es que se hace así. No, esto, aquí otra vez que lo coja. Ah, vale, vale. Se va a caer el jugo. Ahí sí que no. Juraísmo en vivo. Juraísmo en vivo. Juraísmo en vivo. Juraísmo en vivo. Sí, ya. Perfecto. Juraísmo en vivo. No, no. No sé, es un poquito entorcido. No, no, no. Aquí estamos. No hay muy cosas, pero ahora vamos a hacer todo bien. Ahora le damos el tiempo. ¿Otro más? Bueno, bueno. Y esto lo vamos a arreglar. ¿Está bien? Esperen que le doy vuelta. Lo voy a dar vuelta. Bueno. Ya está. Perfecto. Bueno, entonces, para Yachelard Lejá, tienen dos lados. Primero vamos a estudiar la poesía. Puentes para el alma. Es una poesía del rabio serenado que nos habla de lo que pasó en la peralla. Y se van a llevar una presentación de la peralla a través de una poesía filosófica. Van a ver, la leo toda y después vuelvo. ¿Está bien? Tienen donde dice Perachá, Chelaj, el arma de los espías. Bueno, ¿por qué te llama el arma de los espías? Porque esta es la peralla donde mandan 12 espías a ver qué pasa con la tierra de Israel. Para que vean qué linda que es la tierra. Así que entren. Pero de repente estos espías vienen. Y en vez de hablar bien de la tierra de Israel, empiezan a hablar mal. La Yon Aram habla mal de la tierra de Israel. Tal fue así que un desastre. Porque todo el pueblo tuvo pánico. Todos tuvieron miedo. Dijeron, no queremos entrar en Israel. Dijeron, vamos a volver a Egipto. Pero era imposible, ¿no? Volver a Egipto. ¿Quién quiere volver a Egipto? Y la cuestión terminó con que esa generación no iba a entrar en la tierra de Israel. Vamos a ver. Tiempo antes de arribar a la tierra elegida, el pueblo solicita a Moshe enviar espías para analizar la estrategia de conquista. Ahora, Dios apoyó este pedido, ya que intrínsecamente no hay ningún imprepararse de manera natural. El problema es prepararse para la guerra. ¿Es falta de desconfianza en Dios? No, yo confío en Dios. Pero tenés que hacer tu parte. ¿No confía en Dios que Dios va a enviar trabajo? Sí. ¿Pero tenés que ir a buscar trabajo? Hay que ir a buscar trabajo. ¿Pero a Yem es el que da la bendición? ¿Ir a buscar trabajo es una falta de fe? No, sabés que a Yem es el que da, pero vos haces tu parte. Entonces, ¿qué hay que hacer en la guerra? Hay que prepararse para la guerra. Voy a... Fueron entonces doce líderes del pueblo. Uno de cada tribu. Y recorrieron duras guerras de Knahn, pero los espías que mandó Moshe, que debería limitarse sobre la tierra y sus habitantes, hicieron una cadena de pecados relacionados con el Ayon Arra. La tierra... No. Con el habla. Contra la tierra, contra el pueblo y contra el todopoderoso. Miren que el rabio se sanado lo definió así, ¿eh? El aspecto. El Ayon Arra es hablar mal. Hablar mal de la tierra de Israel, punto uno. Hablar al mar al pueblo o hacer que el pueblo y se ver y hablar mal de Akadosh Barujo. Hablar mal, ¿no? Miren la fuerza de la palabra. Cómo la palabra puede destruir. Hablarlo mal de la tierra de Israel haciéndola despreciable a los ojos del pueblo. De mal y la motivación del pueblo, o sea, la Yon Arra acá por parte de que debilitaron al pueblo y atentaron contra el pueblo en la capacidad del todopoderoso. Estos causaron una consecuencia fatal por cuanto que todos los hombres les creyeron y no mantuvieron la confianza en Akadosh Barujo, en el Eterno. Fueron considerados a deambular 40 años por el desierto. Además, dejaron impregnado el mal olor del pecado en las siguientes hasta tal punto que hoy debemos seguir esforzándonos por quitar esa mancha, como quedó una mancha en Amisrael. Esa mancha de no quedar en la tierra de Israel. Esa mancha de no querer entrar. Hasta hoy en día a veces pasa y Amisrael tiene que hacer un ticún. ¿Cuál sería el ticún? ¿Cómo arreglaríamos ese pecado? Queriendo la tierra de Israel. Viniendo a la tierra de Israel. Acá estudiando en la tierra de Israel como estamos ahora. Eso sería un ticún. Vamos a la poesía, la leo de una sola vez y después vuelvo estrofa por Petro. Camuflados en el paisaje oriental, ahí van los espías con su arma letal. Con tal de su honor poder preservar, llevan gigantes uvas para amedrentar. Ya no llores, dulce mía, perdona nuestra hipocresía. ¿Por qué vamos a decir que tanciamos si en realidad aún te despreciamos? Tierra que emana leche y miel, compañera que fue siempre fiel, a pesar de todas las vicitudes, queremos ver solo tus virtudes, deleitarse con tus puntos selectos, saborear tus especiales preceptos, gozar de tus paisajes que infunden reverencia, captar en cada paso y paso la divina presencia. Corrijamos todo lo que los espías atacaron, confiemos en que del cielo nos preparan lo mejor que hay, alabemos nuestra tierra concedida por decisión celestial, reforcemos al pueblo de Israel en su misión especial. Está muy linda, son cinco estrofas, voy a analizar estrofa por estrofa y vamos a explicar. ¿Está bien hasta acá? Bueno, camuflado en el paisaje oriental, ahí van los espías con su arma. Van camuflados, van disfrazados, ¿no? Son espías, ¿no? Tenían que ver la tierra, pero dice que van con su arma letal. ¿A qué arma letal se refiere el rabio cesano? La lengua. La lengua. Se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. Con tal de su honor poder preservar, llevan gigantes uvas para la venda. A ver, ¿cómo entienden esto? Con tal de su honor poder preservar, ellos quieren preservar el honor. El honor es somos príncipes, vinimos a ver la tierra de Israel, o obvio, tenemos que hablar bien, pero al final van a hablar más, ¿no? Pero primero, ¿cómo llegan? Mostrando los frutos de la tierra y mostrando las uvas. ¿Y qué cachos de uvas? ¿Por qué eran uvas? ¿Vieron si vieron en el escudito del vino de carmel que vienen dos personas llevando como un racimo gigantesco? O sea, habían frutas con bendición. Entonces, ¿qué es lo primero que traen? Aquí traemos el fruto de la tierra de Israel. Entonces, la gente que dice, ah, bravo, pero no podemos entrar. ¿Cómo no podemos? Sí podemos. ¿Quién no podemos? Primero empiezan bien. Ya no llores, dulce mía. Perdón a nuestra hipocresía. Está diciendo que los espías son hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque por un lado te traen el fruto para decirte qué linda es la tierra. Pero por otro lado dicen, vimos a los gigantes, las murallas son grandísimas, no vamos a poder entrar. Es un hipócrita, ¿entiendes? Por un lado quieren hablar bien, pero por otro lado están provocando el temor del pueblo. ¿Por qué vamos a decir que te ansiamos si en realidad aún te despreciamos? ¿Qué quiere decir? Si en verdad decimos que te ansiamos y en verdad no haces nada por... ¿Qué haces? O sea, estos espías, ¿qué hicieron? Provocaron que la gente tenga miedo, ¿no? Entonces no estás queriendo la tierra de Israel. Porque si querés la tierra de Israel, ¿qué haces? Venís, ¿no? Confieses en Dios, Dios te dijo que te la va a dar, te la va a dar. Pero me parece que el rabio ser sanado está haciendo una crítica en hoy en día. Está mandando mensajes subliminales. ¿Por qué vamos a decir que te ansiamos si en realidad aún te despreciamos? Porque muchos dicen Israel, sí, qué lindo Israel. Y vení a mí. No, no. Fui de vacaciones. Está bien. Muy lindo que viniste de vacaciones, pero... ¿Y? No, deja, yo argentino. Tranquilo. Yo, brasileño, yo vivo en Colombia, yo vivo en mi país. Pero Israel, no, yo le mando una sumada, le mando una donación para el Keren Kiemet. Muy lindo. Muy linda la donación para el Keren Kiemet. Pero ¿qué tendría que hacer todo UB en el mundo? Venir a vivir acá. Este es nuestro lugar. ¿Qué pasa? Que nos acostumbramos al exilio. Después de dos mil años nos acostumbramos. Pensamos que ese es nuestro lugar, pero nuestro lugar verdadero es este. No digo que sea fácil. No digo que uno pueda dejar a su familia y todo. No digo que sea fácil, pero esa es la verdad. La verdad es que nuestro lugar es Israel. Este es nuestro país. Para todos los desgustulares que si los quieren al día vengan. ¿Está bien? Tierra que emana leche y miel. ¿Cuál es? ¿Cuál es la Torá? ¿Qué tierra le dice que emana leche y miel? ¿Hay alguna tierra fuera de Israel? Israel. Compañera que fue siempre fiel. ¿Por qué compañera y que fue fiel? La tierra de Israel es fiel a Israel. Siempre que el pueblo judío fue en el camino de Hashem, la tierra de Israel lo bendijo. Bendición total. ¿Cuándo nos despreció la tierra? Cuando Israel no se comportó bien. ¿Está bien? O sea, fíjense, hay dos alternativas. Hay una alternativa que vivo fuera y no me interesa volver. Gracias. Hay una alternativa que vivo adentro y me resultó mal. En ese caso también la tierra te expulsa. Pasó en la historia dos veces. Un exilio que duró 70 años cuando se destruyó el primer templo. Fuimos a Babel volvimos después de 70. Estuvimos otros 400 años más y otra vez vino otro exilio que duró 2000 años. Hasta que en el 48 por fin volvimos a Israel. ¿Está bien? A pesar de todas las vicitudes queremos solo tus virtudes. A pesar de todos los problemas uno lee uno deja a Dash una persona casi alianza. ¿No hay dificultades? Sí, hasta que consigue trabajo, hasta que hasta que aprende hebreo. ¿Cuál es la primera palabra que le enseñan? Sablanut. Sablanut es tranquilidad. Hay que tener leal lentamente ya poquito. ¿Por qué? Es difícil es difícil. A pesar de todas las vicitudes no digo que no porque uno dejar aprender el idioma conseguir trabajo es difícil. Dejó a la familia es difícil. Pero a pesar de eso ¿qué queremos ver? Tus virtudes. Quiero ver las virtudes de Israel. Deleitarse con tus frutos selectos. Es lindo. Vayan a Neula en Yerushalay y van a ver un mercado con todos los colores y con todas las frutas. Ahí vejaba saborear tus especiales preceptos. No solamente los dos materes tus preceptos porque ¿en qué lugar podemos cumplir todas las misbots? Solamente en Israel. Ah, ¿en fuera de Israel no se pueden cumplir misbots? Claro que sí. Hay llamadas, hay cashrut. Pero ¿dónde se pueden cumplir las 613? Solamente acá. En Israel. O sea, que puede ser un nudie completo. Tiene que venir a Israel. Gozar de tus paisajes que impundan reverencia. ¿Qué tienen lindos los paisajes de Israel? Todo. Es chiquitito y tiene todo. Puedes ir a esquiar y al mismo día a la playa. Desde Germona hasta Irán. ¿Tú estás? En seis horas te esquiaste y también a la playa increíble. Es un microcosmos. Israel es chiquitito tenés toda la topografía, tenés montaña, tenés meseta, tenés llanura, tenés valle, tenés de todo. Tenés el mar muerto, tenés el kinere, tenés el mar rojo, tenés el... ¿Cuál me fui? El mar muerto. El mar mediterráneo. El mar muerto. Está bien. De todo. Israel, tenés de todo. Gozar de tus paisajes que funen reverencia, captar en cada paso y paso la divina presencia. ¿Qué es lo más lindo? Captar en cada paso a Dios. Conectarnos con ayer. Y la última te dice cuál es nuestro ticún. Corrijamos todo lo que los espías atacaron. ¿Qué atacaron los espías? Hablaron mal de la tierra de Israel, hablaron mal de Dios, hablaron mal de todo, ¿no? Dijimos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? A ver, ¿cuál sería el ticún? El arreglo. Primero hablar, si hablaron primero mal de la tierra de Israel, hablar bien de la tierra de Israel. No sea siempre Contreras, no sea, ¡yomás, mabut! ¡Festejado! Oye, tenés la tierra de Israel que no estás contento. Claro que sí. Hablar bien de la tierra de Israel. No desmoralices al pueblo. Hablar bien al pueblo, levantar el ánimo del pueblo de Israel, ticún. Ellos lo desmoralizaron. Y tercero, ¿qué hicieron? Hablaron mal al pueblo de la capacidad del todopoderoso. Hablar, explicar que Dios puede todo, que alleme lo máximo, enseñar quién es Dios en el mundo. Confiemos en que del cielo nos preparan lo mejor que hay. Después vamos a ver el 64. Está bien. Alabemos nuestra tierra concedida por decisión celestial. ¿Qué quiere decir nuestra tierra concedida por decisión celestial? ¿Quién determinó que la tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel? ¿Quién lo determinó? A yo. ¿Qué discute? El mundo no entiendo. ¿Qué discute el mundo? O sea, si reconocen que la Biblia es la verdad, el Tanaj es la verdad, ahí dice que la tierra de Israel ¿para quién es? Para el pueblo de Israel. Que no vengan los árabes a decir que es de ellos porque no es de ellos. Dios se la dio al pueblo judío. Punto. Reforzamos al pueblo de Israel en su misión especial. ¿Cuál es la misión especial del pueblo de Israel? Enseñar al mundo quién es Dios y de sus caminas. ¿Está bien? ¿Leemos las preguntas de debate? Preguntas para la mesa de Shabbat. ¿Cuál es el arma letal de los espías? La Shon Arra. El arma letal fue la lengua mala, la lengua malvada. ¿Por qué pensarían los espías que se podría degradar su honor al entrar a la tierra? ¿Conocen la aplicación que da los hajamín? ¿Por qué se degradaría su honor si entra en la tierra de Israel? Eso es lo que dijeron. Nosotros somos príncipes. ¿Dónde? Acá tenemos las tribus, somos principales. Cuando entremos a la tierra de Israel somos uno más. No es que tenemos tontos. Igual podían haber pensado. al bien a cabo es este príncipe de cada tribus. Pero pensaron que ahí como que tenía más poder. ¿Por qué no querían perder? Qué mal, qué grave. Por eso dio los castigos drásticos. Los dos espías mueren ahí. Tercera pregunta. ¿En qué podemos notar la fidelidad de la tierra con el pueblo también en los largos años de exilio? ¿Ustedes tienen una idea de esto? ¿Dónde podemos ver la fidelidad de la tierra de Israel al pueblo en el exilio? Los dos mil años de historia que estuvieron otros pueblos aquí ninguno tuvo éxito. Plantaban no salía nada. Sembraban no cosechaban. Siempre se mantuvo como que Dios no le quiso dar bendición a otros pueblos. A nadie le fue bien. Son los pueblos de Israel. O sea que la tierra de Israel se venduvo fiel al pueblo judío. De acuerdo al Midrash los espías llegaron a cabo el día que llegaron una campaña de difamación donde el motor era convencer al pueblo que no hay posibilidades de reconquistar la tierra de nuestros patriarcas. ¿Cómo harían una campaña para reforzar el valor de la tierra, el pueblo y la fe es el eterno? ¿Qué podrían hacer cada uno en su en lo que pueda ayudar? En su grano de arena cada uno de nosotros para hablando bien de la tierra de Israel ¿qué más? Contra la mala propaganda ¿no? Que hay mala propaganda de la tierra de Israel y de todo lo que pasa aquí Asbará explicando que es todo mentira lo que está mostrando cuando te muestran que viste que vos sos el malo y el árabe es el buenito el árabe ¿está bien? El árabe te está atacando a Israel se está defendiendo ¿y cómo sale el titular? La masacre de Israel ¿qué masacre? Me están cargando ¿qué estás diciendo? ¿están viendo otra película? Sí, ¿están viendo otra película? porque muestran todo de mentira porque no muestran nada no muestran que los árabes te quieren quieren entrar en el gadern y quieren agarrar o raptar a algún soldado o secuestrar a alguien ¿y qué están haciendo los soldados? Defendiéndose estoy defendiendo mi límite si él me está atacando y él me quiere obvio bueno, entonces explicar va a ser buena ¿está bien? ¿había bien de la Tierra de Israel? ¿está bien hasta acá? ¿tengo que ir al recreo? no, ahora sí, ¿no? bueno, ahora sí les doy el recreo hacemos 10 minutos de recreo y seguimos primera parte tenemos ahora seguimos no se vayan pero no se vayan a ver ¿está bien? no se vayan a ver nosotros tenemos que irse no se vayan a ver